La edición 55 de la Copa Libertadores de América ya conoce el emparejamiento de la primera y segunda fase. Atlético Nacional, quien tendrá la participación 16 en el torneo continental, quedó instalado en el grupo 6, el más competitivo, con Newell's de Argentina, Gremio de Brasil y el ganador de la llave 6, que será Oriente Petrolero o Nacional de Uruguay. El Deportivo Cali quedó en el grupo 3 con Cerro Porteño de Paraguay, O'Higgis, quien terminó como campeón en Chile y el ganador de la llave 4, Caracas y el 5 de Argentina, que sería River Plate o Lanús. Independiente Santa Fe último clasificado por Colombia jugará la primera fase en la llave 5, donde deberá tratar de eliminar a Monarcas Morelia de México. En el caso tal de acceder, integraría el grupo 4 con Atlético Mineiro, Nacional de Paraguay y Zamora de Chile. Nacional debutará en la Tanasio Girardot recibiendo a Newell's. La primera fase se tendrá entre el 29 de enero y el 5 de febrero, el periodo de grupos entre el 12 de febrero y el 9 de abril, octavos entre el 16, 23 y 30 de abril y cuartos de final entre el 7 y el 14 de mayo, cuando se tendrá un receso por el Mundial. El torneo volverá el 23 y el 30 de julio con las semifinales y la gran final será el 6 y el 13 de agosto.